Compa Pablo, aviéntese una rola que le gusta un chico, ¿sí se acuerda cuál es? Para la raza que anda pisteando. A ver pues compadre, deja nomás pasar el pinche taco. A ver compadre, a ver si le sale compadre. Deja nomás me eche otra vez el rey más a mí. Y saludcita de la buena para todos ustedes por la raza que anda pisteando. ¡Ale va compadre, saludcita! Saludcita de la buena. Cuando lejos se encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo. No hallarás ni un recuerdo de mí, si tendrás más amores conmigo. Cuando lejos se encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo. No hallarás ni un recuerdo de mí, tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me hagas un pedazo de la vida. No volveré, te lo juro por Dios que me miras. Te lo digo llorando de la rabia, no volveré. No volveré, no volveré. Hasta de mí que me llorando de la rabia, no volveré. ¡Ale va compadre, no volveré! Por las tierras que no terminaron En el hotel de la ausencia me voy Por esto no tiene regreso Lo que tengas en mi interior Pero no te devuelvo un beso No volveré Te lo juro por Dios Mi vida te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré Pararé Hasta la vez que me llanto por mi mano Un arroyo de un amigo alejado Donde yo tu recuerdo lo haré No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré Toda la culpa me la tienes Pero tanto tú bien no sabes que eres mi vida Y a veces yo Darío Santo con vos Y que tus caricias no te querían Pero te juro que aquí en mi sesión Te está queriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero sin ver Sin tu cariño se vuelve mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Y ando tomando A no olvidarte Y hasta mi copa Te juro, te juro Te juro, te juro, te juro Te juro, te juro, te juro, te juro, te juro Y aquí en mi sesión Te juro, te juro, te juro, te juro, te juro Y ando tomando Y ando tomando Para olvidarte Y hasta mi copa Te vuelvo a ver Y hasta mi copa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!